Hola gente, soy Dora, bienvenidas a mi canal. Este vídeo está dedicado a todas aquellas personas que quieren empezar a tejer dos agujas y es para que se animen. Vamos a empezar a hablar de tejido para entenderlo un poco más profundamente y que luego resulte más sencillo incorporar las técnicas. Hoy vamos a ver las nociones básicas para empezar a tejer. Tradicionalmente el tejido está asociado al abrigo y cada vez más se relaciona con la moda y la decoración. Estamos acostumbradas a ver pullovers y sacos, pero también vestidos, mantas y carpetas. Cada parte tejida se llama pieza. Por ejemplo, en un pullover tenemos las mangas, la delantera, la espalda y el cuello. Básicamente el tejido es una sucesión de nudos que se realizan con una misma hebra, con la ayuda de las agujas. Se hacen en sucesión horizontal y luego vertical. En cada pieza vamos a tener puntos. Cada nudo que hacemos es un punto. Y también vamos a tener hileras. La sucesión horizontal de un nudo o punto al lado de otro se llama hilera o carrera o vuelta, dependiendo de la región. La sucesión vertical de las hileras, una encima de otra, forma la pieza tejida, que luego puede formar parte de una prenda o ser independiente, como en una manta, por ejemplo. La palabra punto también puede designar a un motivo o dibujo que se forma por medio de distintos procedimientos. Por ejemplo, el punto Santa Clara es el más sencillo, que se forma con la sucesión de hileras tejidas siempre al derecho. Por eso, cuando se aprende a tejer, se comienza con el punto derecho. En el punto Santa Clara vamos a ver los nudos en las dos caras del tejido, tanto en el frente como en el dorso. Esto es porque al tejer un punto derecho, el nudo se forma en la otra cara. En el punto jersey, se alternan una hilera tejida en punto derecho con una tejida en punto revés. Por eso, los nudos quedan en la misma cara, en este caso, en el revés de la pieza. Pero antes de empezar a tejer, hay que montar los puntos. Hacemos un lazo corredizo, que será el primer punto, y dejamos una hebra larga, que servirá para ir anudando los siguientes puntos. Los puntos se colocan dejando esta hebra larga antes del lazo corredizo, para usarla como atraque. Esto se puede realizar sujetando a ambas hebras con la misma mano, para sostener la aguja con la otra. Pero la manera más sencilla es sujetar la aguja bajo el brazo izquierdo, para colocar el atraque con la mano derecha y el punto con la mano izquierda. De este modo, nos aseguramos de que siempre el punto se coloca con la hebra del ovillo y el atraque con la hebra libre. Hacemos un lazo con la hebra libre, colocamos la hebra del ovillo y retiramos de la aguja la hebra libre para completar el atraque. También se pueden colocar los puntos tejiendolos. Esto suele hacerse cuando tenemos que colocar muchos puntos y no sabemos bien de qué largo tenemos que dejar la hebra libre o también para tener un borde más grueso. Pero es más fácil de este otro modo, por eso se enseña a colocarlos así. Para saber cuánto debe medir la hebra libre, podemos aplicar una cuenta sencilla. Es dos veces el ancho de la pieza que queremos tejer más 15 centímetros, sin tomar en cuenta la cantidad de puntos. Igual atención, que esta fórmula no es infalible. El punto básico es el punto derecho. Vamos a empezar a tejer la primera hilera en punto derecho. Esta hilera corresponde al frente o derecho del tejido. Y vamos a ver que en el extremo derecho está el excedente de la hebra que usamos para montar los puntos. Esta queda libre. Vamos a tejer con la hebra del ovillo. También veremos que los nudos del montaje de puntos quedan en el dorso. El frente se ve más plano. Para tejer el punto derecho vamos a colocar la aguja derecha por dentro del primer punto montado y por debajo de la aguja izquierda. La hebra del ovillo se coloca enlazando la aguja derecha para formar el nuevo punto. Se retira la aguja derecha del punto de la aguja izquierda porque ya tiene el nuevo punto. Luego se retira el de la aguja izquierda para completarlo. El nuevo punto queda en la aguja derecha para formar la siguiente hilera. El nudo propiamente dicho se ve en el dorso del tejido, es decir, en el revés. Se tejen los siguientes puntos de la misma manera hasta completar todos los que estaban montados en la aguja izquierda. Suleem los siguientes puntos colegiosASHI. ¿Qué? 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 Y ya está. Vamos a ver que en el frente del tejido quedan los puntos formando estas pequeñas V o espigas y en el dorso quedan todos los nudos. Y ya está. Vamos a cambiar de color para que se vean bien los cordones de nudos. El cambio de color conviene hacerlo en las hileras del derecho de la pieza, porque en el revés van a quedar los nudos formados con los dos colores. Este puede ser un efecto hecho a propósito, pero recuerden que el frente de las piezas es el que tiene el montaje de puntos más plano y la hebra en el borde derecho. Y así van a poder controlar el efecto que quieran lograr. ¡Gracias! Si tejemos la siguiente hilera, es decir, la del dorso o hilera par con el mismo color, vamos a terminar de completar el cordón en el frente con el color nuevo. ¡Gracias! 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 El otro gran básico es el punto revés. Para tejerlo, hay que insertar la aguja derecha dentro del punto y por encima de la izquierda. También enlazamos con la hebra del ovillo y retiramos las agujas del punto viejo. El nudo se va a ver en la cara que estamos tejiendo. Vamos a repetir lo mismo en todos los puntos de la hilera. ¡Gracias! 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 Para tejer en punto jersey, vamos a alternar una hilera en punto derecho y una en punto revés. De este modo, los nudos se van a ubicar siempre en la misma cara del tejido y en la otra las espigas. Lo más común es el jersey derecho, es decir, ubicamos los nudos en el dorso de la pieza, que suele ser el interior de las prendas. Para terminar una pieza, es necesario cerrar los puntos. La hilera de cierre forma unas pequeñas cadenitas que van rematando cada punto. Tejemos el primer punto, luego el segundo punto y montamos el primer punto tejido sobre el segundo. Tejemos el punto siguiente y volvemos a montar el punto anterior sobre el último. Repetimos en toda la hilera. Hay otro modo de cerrar puntos, que es volver a colocar en la aguja izquierda el punto y tejer dos puntos juntos. Y se repite siempre de este modo. Lo que ocurre con esta técnica es que los puntos van quedando inclinados y depende de qué motivo se esté tejiendo puede quedar desparejo. Yo prefiero el modo tradicional. Qu DG2O220. Y se easiermente la izquierda pelag Gracias por ver el video. Bueno, esto es todo por hoy. Es lo básico que se necesita para empezar a tejer. Les recomiendo que practiquen a medida que ven el video para no perderse. En este caso no es importante el material o el calibre de las agujas. Eso lo veremos en otro video. Me queda decirles que si les sirvió el video le den me gusta. Comentenme cualquier inquietud o problema que les haya surgido con los procedimientos. Suscríbanse a mi canal para seguir tejiendo y toquen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Saludos.